Tacones, ligueros, plumas y maquillajes explosivos. Más de un millón de personas bajo el abrazador Sol de Madrid festejaron la tradicional marcha del orgullo gay. Bajo el lema una escuela sin armarios, políticos, líderes sindicales y organizaciones juveniles reivindicaron este año la normalización de la homosexualidad en las escuelas. Lo que se enseña desde pequeño es lo que queda para siempre, explicó la ministra de Igualdad en España, Viviana Aido. Creo que no es una buena noticia que el 50% de los adolescentes homosexuales sufran violencia escolar. Esa es una situación que tenemos que modificar, tenemos que contribuir a erradicarla entre todos. Tenemos que hacer de las escuelas, de las aulas, centros donde se respete la diversidad, espacios seguros para la diversidad y para la pluralidad. Más de 30 carrozas llenas de música y colorido desfilaron entre la marea humana. Una masa en la que se confundían ángeles, marineros, vaqueros, policías y muchos cuerpos al sol.